¡Arranca! ¡Clamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Ahorita estaba yo escuchando a mi compañero Erick. Erick, te saludo, hermano querido. Ese güey que le pegó una ballena. O sea, imagínense ustedes que están con sus carnales ahí platicando. ¿Qué te pasó? No, pues me pegó una ballena. No me lo vas a creer, vieja. ¿Por qué llegas a estas horas, bendigo? No me lo vas a creer, vieja, pero me acaba de pegar una ballena. ¿Y cómo te pego? Con la cola. En Australia pasó eso, mis chamacos. Un carnal que fue golpeado por una ballena. Yo había chocado con delfines. Con caguamas. Con caguamas. Pero con una ballena. Pues así sucedió. Aparte de este pobre méndigo allá en Australia. ¿Saben cómo amaneció el país? Miren, el Popocaté Pen se la pasó echando harto material, por lo que el comité científico asesor decidió incrementar a amarillo fase 3, la alerta volcánica. Esto significa que ustedes se tienen que andar cuidando. Por ejemplo, ya no podrán ir a correr detrás de la vecina por las mañanas. Como todos los que hacen ejercicio y que van al gimnasio. Ya no, no. Ya el pretexto para ver el atractivo a la dama ya se les terminó. Al menos por unos días. Es recomendable suspender las actividades al aire libre. ¿Tú que haces mucho ejercicio, Dorian? Sí. Siempre hasta detrás del pico. Ya todas las porquerías que haces no las puedes hacer al aire libre. Adentro de una cantina, por ejemplo, es lo más sano, claro. En fin, Don Goyo incrementó su actividad. Y por si las moscas estén al pendiente de lo que diga la Autoridad de Protección Civil. ¡Órale! En México, Cali fue mi cuna, tecate mi adoración. Y en mi coqueta Tijuana, traigo prendido un amor. Y por allá en Ensenada, se quedó mi corazón. Oigan, mis chamancos. Este cuadro, nuestro primero de la galería, se titula Panamá 2, México 1. No tiene nada que ver con la nota, pero lo pusimos para despertarlo. Escuincles y isopropílicos. ¡Izopropílicos! Explícales, Juan. Explícales, Juan. Explícales. ¿Por qué perdió la selección? Isopropílicos es tarea. Pues con la novedad, que la joya de la corona de estas elecciones, que es la gubernatura de Baja California, se la anda llevando la Alianza Unidos por Baja California, en la que andan de manita sudada el PAN y el PRD. Con su candidato, Cacoqueco Kiko Vega. Hasta las 6.24 de esta mañana, se llevaba un 47.15% de la votación, contra un 44.14% que le andaban contando a la Alianza Compromiso por Baja California, que encabeza el PRI con su abanderado 30, azules y amarillos. Dicen que la ventaja ya es irreversible. Los tricolores, que hay que esperar porque se detectó un error. Que se detectó un error en el PREP. Y todos los demás no opinan nada porque ya se van a la chamba cotidiana. Pero hay que estar muy atentos de ese asunto, porque parece, dicen, que hubo un pequeño desperfecto en el PREP. ¿Qué es? ¡Chamacos isopropílicos! ¡Mírate, nada más! Estos güeyes ya se andaban hasta ofendiendo. Mira, es lo que le mandan a Dorian de su casa. ¡De lunch! Para la mañana, ¿no? Muchas gracias. Entonces, vamos a esperar. Vamos a estar dándole seguimiento, desde luego. Pero acuérdense que ayer ya salió César Camacho a decir, ¡ganamos! Llevaron mariachis. El mariachi más grande es un mariachi sinfónico. Yo conté como doce violines. Como los de Villafontana, ¿te acuerdas? Así que vamos a ver cómo se menea eso. Y desde luego estaremos dándole seguimiento a todo lo que pasó ayer. ¿Haya pasado o no? ¡Órale! ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha. Esta obra que tenemos aquí se titula Panamá 2, México 1 Digo, no tiene nada que ver, nada más como una anécdota Oigan, chamacos y chamacas, si algún día han sido salvados por el alcoholímetro No deben sentirse mal, porque primero, la están contando, y eso es muy bueno No se pusieron en la suya por andar manejando incróspitos Segunda, incróspitos, es como isopropílicos Segunda, hay que, hay otros peores Porque ya se supo que 50 policías andan igual que ustedes o peor Hasta atrás de Briagadales Según el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida En los últimos seis meses se han realizado estas pruebas En los diferentes agrupamientos de la Policía Capitalina Y ha dado esos resultados Por lo que los herederos de los tamarindos Han sido castigados por beber agüita loca, agüita espirituosa Ya saben, chamacos, si van a chupar Para la gente de radio me acomodo mi pelambre Háganlo con responsabilidad Ahorita en el super va a estar mi teléfono ¡Horaré! ¡Horaré! Yo creo que es el último capítulo Ya después de eso ya no puede haber más Pero no tiene nada que ver con el tema ¿Qué andará pasando con los gobiernos delegacionales del sur de la ciudad? Oiga, porque primero fue en Coyoacán En donde el delegado Toledo lo acusan de corrupción Que es que por andar pidiendo su 10% En día de mientras su exsecretario particular Ya duerme en el reclub por andar pidiendo lana A los inversionistas de la demarcación Ahora, el escándalo se fue a Tlalpan Que gobierna Marisela Contreras En donde el subdelegado jurídico está investigado Por casos de extorsión Ya hay detenidos Yo sé que no Yo sé que no me lo creen Yo sé que ustedes creen Que eso no se puede dar Y mucho menos en una ciudad cosmopolita ¿Eh? Y menos en el sur Todavía en el norte te lo explicas, ¿verdad? Pero en el sur Fuera Cuauhtitlán Hay detenidos ya en lo de Tlalpan Va siendo tiempo que la opinión pública Comience a poner el oclayo En las autoridades municipales y delegacionales Ahí se da el primer contacto del ciudadano Con la autoridad por corrupción Ya se soltaron los escándalos en Tlalpan y Coyoacán El delegado de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ni Pío ha dicho sobre el caso del Jeven Donde tiene alguna responsabilidad Estaremos al pendiente Hasta donde llegan las mañas de los detenidos Veremos si hay chivatones Que denuncien quién es la mano que mece la cuna Y que en un operativo sorpresa Apañen a toda esa organización delictiva O no pasa nada y todos nos olvidamos Bueno, nos olvidamos del panchote Y le seguimos echando porras a la selección mexicana ¡Hola! Seis de la mañana con cuarenta Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El mañanero está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!